Gracias, el emperador. Buenas noches. En este momento quiero darle una bienvenida en primer lugar aquí al señor Adolfo Baja Moreno, el doctor, ingeniero, compositor y escritor, autor de los libros Rostros de los Barrios de Cuenca, Universidad del Mundo, Cuenca. Saludos a la organización CUNANI. Al señor autor Juan Álava, a la junta cívica, a la junta cívica guayaquileña, y en especial al señor Juancito Sedeño y a todos sus amigos. A la fundación Alberto Espenza. Bueno, a todos los cantantes, a todas las personas que nos han dado la oportunidad de compartir en este día, en esta noche, a la cantante maravillosa que nos hizo vibrar nuestros corazones, la segunda mentira. Gracias. Antes que nada, muy buenas noches a todos los aquí presentes, damas y caballeros. Un granísimo orgullo compartir en esta noche con ustedes. En efecto, Dios me ha dado el privilegio de escribir algo de mi ciudad de Cuenca, la Atenas del Ecuador, la ciudad universitaria, la Olimpia del Ecuador, porque tenemos al único ecuatoriano que ganó una medalla olímpica, Jefferson Pérez Sede. Efectivamente, tengo aquí mi obra, cuatro libros, dedicados a los rostros de los barrios de Cuenca y sus personales. Mi quinto libro, Cuenca Ciudad Universitaria del Mundo. Mi sexto libro, El Inmaculado en el Corazón de Cuenca. Y el séptimo libro, lo estamos exprimiendo esta noche con ustedes, porque todo lo que aquí estamos haciendo será plasmado en mi séptima obra, que se intitula precisamente, Traditoria Periodística Mundial. Dios me ha dado el privilegio de visitar muchos países, de compartir con ustedes, hermanos ecuatorianos, ¡Qué gran satisfacción saber que las comunidades ecuatorianas y comunidades hispanas como el Cunani están aquí presentes, peruístas, artistas, gente trabajadora que lleva en su mente, en su corazón, esa sangre ecuatoriana. ¡Qué bien saber de qué efectivamente compartimos! Me voy grabando todos y cada uno de los momentos tan agradables que compartimos con ustedes esta noche. Quiero agradecer, en realidad, muy especial a doña Gloria Reyes, igualmente a doña Brenda Superfine, que efectivamente han hecho todo lo posible para hacer posible esta reunión. Me congratulo igualmente con los medios de discusión que todos estos días me han estado dando esa apertura para hacer publicitar mis libros. Oficialmente a radio y a las gracias, hermanos ecuatorianos, lo único que hago es decirles que Dios les bendiga y el esfuerzo que hagamos hoy será el éxito de mañana. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, han sido las palabras aquí del señor Moreno. Y pues sigamos divirtiéndonos en este mejor, el más lindo y popular de los restaurantes, el Boulevard, aquí en la Norte Boulevard y con nuestro amigo el emperador. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por participar. Esto es viernes de peña, quinta pena. Ahora se están invitados a bailar un poquito. Gracias. ¡Vamos! A bailar, a bailar, señores, a bailar un poquito. A bailar, a bailar. A bailar, 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 a bailar. A bailar, a bailar. A bailar, a bailar. A bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar. A bailar, 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 a bailar. A bailar, a bailar. A bailar, 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 a bailar, a bailar.